14 Grandes Promesas de Dios para tu Vida La Sagrada Escritura contiene cientos de promesas de Dios para tu vida. Estas promesas alimentan nuestra fe y fortalecen nuestra esperanza, sobre todo en tiempos de crisis. Cree y espera en las promesas del Señor que son verdaderas bendiciones para tu vida. En julio, todos los lunes, miércoles y viernes, acompáñanos en vivo a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Nunca te apartes de este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así, tendrás éxito y todos tus proyectos saldrán adelante. Josué, capítulo 1, versículo 8